¡Ya puedes irte! Ven al puente a hablar conmigo. ¡Sí! ¡Eso! ¡Eh! Tengo algo para ti. Busca cámaras. Tengo una misión para ti de primerísima prioridad. Me he dejado algo en Atenas. Con la emoción de irme del monasterio se me olvidó echar a la maleta cosas tela de importantes. Tienes que traérmelas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí están! ¿Qué cojones? Si Maliguan se lleva mis pertenencias, tienes que recuperarlas. Oh, ¿quién me manda a mí dejar mis cosas por ahí tiradas? Cuando era... Antes de conocer a Maya, solo me aferraba a lo que podía llevar o guardar. Será porque pensé que igual Atenas sería distinto. ¿Qué esperas? ¿Sí han encontrado todo eso? ¡Mierda, mi cuaderno! Tienes que asegurarte de que estás a salvo. Como salga la luz, me moriré. Pero literal, contiene mis notas súper secretas. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muerte ya! ¡Fuera que coge la prueba! ¡No lo puedo quitar! ¡Extale esto! ¡Reconoce! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Dónde está? ¿Quién tiene mi cuaderno? Chicos, escuchadme. Soy el soldado Bins. Dejad de quemar casa sursegundo y atentos al diario de esta emo de pacotilla. ¡Me parto! Ahora veréis. Huyendo, asustada. Día uno. Creo que toda mi familia ha muerto y no sé qué hacer. ¿O qué? ¡Eso no! ¡No puede! ¡Busca cámaras! ¡Tienes que hacer algo! ¡Encuéntralo! Día tres. He hecho tanto de menos a mi familia. A veces siento que mi corazón es un puño aferrado a un alambre de espino. Me duele muchísimo agarrarme al alambre, pero no quiero soltarlo por temor a perderlo para siempre. ¡Esa no soy yo! Solo es la letra de una canción sobre políticos. ¡Sí, qué malos son! Olvídalo. Encuentra ese pavo antes de que averigüe mis secretos. ¡Esa no es la letra de una canción! ¡Sí, qué malos son! ¡No es la letra de una canción! ¡Suscríbete al borde! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Has visto eso? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No hay lloruras! ¡No hay llorrak ну acolación! ¡Has fue aljañazo bozones! ¡Suscríbete al canal! ¡No me hemos ido! ¡ wait! ¡Me encanta mi�� когда! ¡No! Esto es bueno ¿Qué? Espérame ¡No! ¡El Espíritu! ¡Mirada! ¡El dinero me envió la pena! ¡Mirada! ¡Mirada! ¡El dinero me envió la pena!